Ok, lo prometido es deuda. Espero y este video sirva de algo. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues la verdad, porque cuando uno llega a un nuevo país, no tiene la más mínima idea de dónde encontrar cosas mexicanas. Y a mí me hubiera gustado encontrarme alguna referencia así. O sea, alguna guía o algo así. Que por cierto, sí hay un directorio. Oh, se empieza a armar un directorio. Ahorita se los muestro. Pero no sé por qué es tan difícil. Ese es el segundo país donde nosotros hemos vivido. El primero fue en Malasia. Pero las dos experiencias de cómo encontrar cosas mexicanas ha sido diferente. En Malasia, primero que nada, cuando tú ibas a un súper normal, absolutamente nada mexicano. Nada. Con excepción de un súper que encontrabas frijoles negros. Y no siempre, no siempre. Era muy de allá. Y le decían Turtle Beans. Entonces, tenían que ser de esos, porque había de muchísimos tipos de frijoles. Pero, este, no todos eran los negros. Y también, yo me acuerdo que una vez encontré frijoles. Yo vi frijoles color negro y me emocioné muchísimo. Y los llevé a la casa. Y creo que mi mamá estaba conmigo. Y, este, y tardaron horas haciéndose. Y jamás se hicieron. Entonces, no, no. Tenían que ser Turtle Beans. Pero, entonces, esa es la razón por la cual está haciendo este video. Les voy a contar en dónde compro yo, por lo general, comida mexicana. Aquí, algunas cuentas que he encontrado aquí que cocina mexicano. Y, bueno, referencias de cosas. Porque, también, déjenme decirles. Que, porque tengo la experiencia de Malasia. Y en Malasia era muy difícil encontrar comida mexicana. Había solamente un restaurante mexicano. Porque no es lo mismo mexicano que Tex-Mex. Un restaurante mexicano. Y había solamente un súper en Ampang. Para los que estén en Malasia. Mexicanas en Malasia, en Ampang. En el súper de Ampang es donde encuentras solamente productos mexicanos. Y, hasta eso, no encontrabas mucho. Encontrabas chiles secos. Encontrabas tomates verdes en lata. Todo en la costeña. Encontrabas salsa, pero no la valentina. Tenían la búfalo. Tenían también maseca para las tortillas. Salsas ya hechas de las que venden de Herdes. La verde y la roja. Y, ya. Eso era todo. O sea, hasta ahí. Les voy a poner aquí fotos de las cosas que encontraba yo en Malasia. Pero, sin embargo, aquí. Cuando yo llegué aquí. Para empezar. Cuando llegas al súper. A cualquier súper. Y voy a estar pensando aquí las imágenes que encuentre yo. Cuando he ido al súper. Hay una sección que dije ser mexicano. Porque, al parecer, aquí les encanta la comida mexicana. Y lo he notado por la gente que he conocido. Y también por series de televisión que veo. Les llama mucho la atención. Y les gusta mucho la comida mexicana. Pero, la marca que está aquí. Es la marca. ¿Cómo se llama? Old El Paso. ¿Qué tiene? Tiene frijoles. Refritos. Si está bueno. Tienen tortillas de harina. Grandes. Tienen de la integral y no integral. Tienen. Jalapeños. Pero, también tienen un rango de todas estas cosas. Y estos kits. De comida mexicana. O sea. Venden. Este. Como ya listo el taco. Pero el taco como si fuera tostada. Doblado. Esos que hacen en Estados Unidos. El taco duro. Para hacer tacos. Aquí venden el kit. Venden el kit para hacer enchiladas. Y venden muchas. Bolsitas. De cosas. Listas. Sazonadores. Listos. Que si de enchiladas. Que si de tacos. Jamás lo he probado. Porque la verdad. No se me antojo. Pero. Lo que siempre. Compro en el super. En cualquiera. Y eso lo encuentro en Tesco. Lo encuentro en Waitrose. Lo encuentro online. También en. Queido. Es este. Frijoles. Es. Tortillas de harina. Y. Que más. Ah. Y los chiles. Los jalapeños. Sin falta. Eso sí. Ahora. Ya si me quiero ir. Y hacer una comida. Un pozolito. O algo así. Ahí les va. Las tiendas online. Que. Que son las que yo más visito. Y. Seguramente hay más. Eh. Pero. Yo les voy a contar solamente. Las que. Las que yo sé. Y las que. Yo he encontrado. Y las que yo he probado. A mí nadie me está pagando nada. Aquí. Simplemente. Eh. Pues para las personas nuevas que llegan. Para que vean que si hay muchísima variedad. Aquí. En. En UK. De comida mexicana. Eh. Me extrao ser. Hay muchas cosas. Hay muchísimas cosas. Hay desde. Cosas para fiestas. Eh. Tortillas. Chiles secos. Frijoles. Que si refritos en lata. O el. O el. O el grano. O los frijoles para hacer. Este. Tequilas. Me gusta mucho que venden ya los kits. Que si el kit para el cumpleaños. Con un tequila. Cervezas. Y si. Por ejemplo. El diciembre del año pasado. Estaban vendiendo noche buenas. Buenísimo. Y. Y bueno. Básicamente de todo. Tienen que si. Muñequitas mexicanas. Este. Valentina. De todo. De todo. De todo. De todo. Y ahora. Ellos integraron una nueva sección. Que es como de craft. Y donde empiezan a vender. Este. Varias mexicanas. Que tienen sus negocios. En instagram. Empezaron a vender. Que es el aretito. Que si el. Que si. Este. Las bolsas. Y las cosas que ellos venden. Eh. La otra tienda online. Que me gusta. Es de mexican mamá. Eh. Hay algunas cosas. A ver. Todos venden. Casi de todo. Pero no todos venden. Al mismo tiempo. Entonces. Si no encuentro en un lado. Me voy al otro. Eh. Lo que más he comprado. Con mexican mamá. Es que tenía. Eh. Las galletas maría. Eh. Que tenía. Les compré. También. Este. Dulces. Eh. Las chips verdes. Eh. Este. Pero igual. Vende todo el rango. Que les mencioné. En el otro. Pero les cuento. Lo que. Lo que yo compré. Por ahí. Con ella. Eh. Por lo general. Compré de varios. ¿Por qué? Porque si no encuentro en uno. Me voy al otro. Y así. Que es una maravilla. Como les cuento. Es una maravilla. Que te pueda pedir online. Que te llegue a tu casa. Y que no tengas que viajar. Treinta minutos. O no. Una hora. Hasta una tienda específica. Para comprar. Cosas mexicanas. Y el rango. Es muy grande. No era muy corto. Como lo teníamos en Malasia. ¿No? Entonces. Es. Es lo que yo estoy. Wow. O sea. Me siento en el paraíso aquí. Eh. Otra tienda es. La tiendita. La tiendita. También tiene de todo. De todo. De todo. Hasta venden. Este. Mexica mamá. Y la tiendita. Y Mexgrocer. Creo. Una de ellas. Mira. Venían como tamales. O kit de tamales. Era Mexica mamá. Venían ya. Tamales listos. O sea. Ya para calentarlos. Como kits. Y también. Este. La tiendita. Fue la primera tienda online. Que yo. Eh. Encontré. No me acuerdo ni cómo. Creo que fue en Google. Que fue. Que. 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 Y ya después. Conforme. Fui entrando en el mundo del Instagram. Fue que. Fui encontrando las demás. Pero. Yo. De. De hecho. Cuando yo llegué aquí. En el dos mil dieciocho. La tiendita. No tenía. Eh. Página. No vendía online. O sea. Creo que no funcionaba. Me mandaron un. Un excel con los productos. Y que yo. Eh. Escogiera. Me dio muchísima flojera. Estaba yo con Michelle recién nacida. Entonces a mí no me daba la cabeza. Pero Miguel y yo fuimos a la tiendita. Y compramos las calaveritas que tengo de dulce que pongo el día de muerto. Compramos papel picado. Compramos pan de muerto. Porque para las fechas de. De este. Para. Para las fechas. De día de muertos. También. Todos. Estas tiendas que les digo. Hacen especialmente sus cosas. Y ya tenía las cosas de. De día de muertos. Y hasta la fecha. Lo. 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 Tengo. Eh. Pero. Si quieren hablar de pan rico. Es así. Me encanta. Me fascina. Se los recomiendo. Se llama. Sweet Needle. Sweet Needle UK. Aquí se los pongo. Porque yo no lo sé decir. Pero. Ellos. Yo no me acuerdo. Cómo di con ella. Creo que fue. Porque. Era el cumpleaños. De. Algunas de las niñas. De haber sido. De Michelle. De su primer cumpleaños. Y yo decía. Ay. Si voy a comprar un pastel. Y. Porque todo el mundo. Aquí. Minimo. Eran unos 50 libras. Una cosa así. Dije. Ay. Si voy a comprar un pastel caro. Mínimo. Que sea. Ayudando una mexicana. Y la verdad. Que no me arrepiento. Aparte de que no están caros. Caros. Le lo envío. Porque me lo. Yo vivía muy lejos. Yo vivía en Horsham. No vivía aquí en Jorley. Y este. Y me lo llevaron hasta allá. Aquí les voy a poner el pastel de Michelle. Precioso. También me hizo el pastel de abril. Al siguiente año me hizo el pastel de las dos también. Y tiene conchas. Vende pan de muerto. El día de muerto. O no. Riquísimo. Riquísimo. Y este año también. No faltaba más. También los pasteles de las niñas van a ser de ahí. Pero esta vez pedí para abril de tres leches. Que nunca he probado. Siempre lo hago yo. Y veamos a ver qué tal. Otro lugar por ahí. Para comprar ropita. Para comprar cositas. Es Tulix. Mexican Fashion. Ella me regaló. Una. Una blusita. Por aquí se las voy a enseñar. Muy bonita. La uso mucho. Este. Yo le mandé un cubrebocas. Que ya ven que yo tengo los cubrebocas de Mónica Serrano. Este. Y pues también ahí puedes encontrar ropa. Y puedes encontrar cosas. Otra. Otra. Otra tienda que me gusta mucho. Que si vieron por ahí las tarjetas que tienen las niñas de Happy Cards. Son tarjetas de afirmación para los niños. Se las tengo escondidas. Porque si no me las van a hacer pedazos. Ya no me acuerdo dónde están. Ahora se las enseño. Pero. Ella aparte de todo eso en su Instagram. Todas estas cuentas que les estoy dando son de Instagram. Ella hace comida muy saludable para los niños. A mí me encantó. Que todavía no he hecho. Porque la flojera es muy grande. Pero. Les quiero hacer. Hizo unos gancitos. Que se vean espectaculares. Hace sopas. Hace paletas. Cosas muy divertidas. Y muy de color para los niños. Si ven su página de Instagram. Es muy, muy, muy colorida. Y muy bonita. Esas son mis recomendaciones en cuanto a tiendas online. Porque ella me parece que también tenía unos menús. Y que vendía cosas. También no sé. Tendríamos que checar si sigue haciendo eso. Pero también tienen las recetas. Y bueno. Cambiando de tema. Otra cosa es que aquí encuentras. De chile de mole y de pozole. O sea. No solamente es la comida. También hay muchas mexicanas que tienen su negocio. Como yo. Pero. Pero bueno. Mi negocio va lento. Yo vendo la marca de Mónica Serrano aquí. Nada más que como trabajo. La verdad. No le dedico el tiempo que le debería dedicar. Entonces es una cosa que va a ir por ahí lenta. Pero. A mí esa marca me encanta. Hay otras. Otras cuentas por aquí. De muchas mexicanas. Que hacen cursos preciosos. Y todas. 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 No todas. Yo he comprado varias. Entonces las que yo les voy. Yo he comprado. Que yo he recomendado. Yo les puedo recomendar. Es este. Se llama. Art Market. O MKT. Aquí se los voy a poner. Ella hace crochet. Les voy a enseñar. Quiero que piensen que todo eso no lo compré así de. Ay si ya me compré todo. Sino que en. Todo ese tiempo que hemos estado aquí. Yo he venido acumulando cosas. Lo primero que mandé fue esta. O sea la niña. Me encanta. Me encanta. Porque siento como si se lo hubiera hecho. La abuelita. O sea que la abuelita no hace nada de esto. Verdad. A mí me encanta. Y ella es igual. Para días. Como ahorita. Que estamos en verano. Y que está lloviendo. Y que está nublado. Y que no hay calor. Pero tampoco hay. Pero está un poquito fresco. Este mira. No se las mando a la escuela. Porque me lo van a destruir. Entonces lo salen conmigo. Para que lo cuide. También les pedí unas muñequitas. Unas mexicanitas. Unas fridas. Por aquí están. Este. Que les encanta. Desde que la vieron. Me pedí una para mí. Para adornar mi oficina. Y tuve un gravísimo problema. Porque. Querían jugar con ella. Entonces ya le pedí mejor. A cada una la suya. Y ahora la. Tienen las tres. Ya no están ahí conmigo. Y bueno. Esa es una. La otra cuenta. Que me gusta mucho. Que ya la he comprado varias veces. Que no la traigo ahorita. Pero aquí le pongo fotos. De cuando la he traído. Le compré unas pulseritas. Que son de Casa Orozco. Y le compré unos. Lo último que compré. Fueron unos aretes. A mí y a las niñas. Por supuesto. Porque no me pueden ver nada nuevo. Que ellas también quieren. Si de hecho. Me vieron anillos nuevos. Y también me dijeron. ¿Y dónde están los míos? Pero bueno. Es muy buena. Sinceramente. Le voy a decir una cosa. Yo lo pensaba. Yo decía. Yo no. Yo no soy mucho de eso. Pero de repente vi. Una. Una pulsera. Y dije. Ah está bonito. Porque. Venía con tu nombre. Pero cuando me llegó. Me quedé sorprendida. Porque las imágenes. No dan. No. No. No dan fe. De la calidad. Yo pensé. Que se me iba a romper. Que se iba a desbaratar. Luego. Luego. Y no. Tiene muy buena calidad. Ha sobrevivido a mis hijas. Este. Entonces. Muy bonito. Entonces. A mí eso es lo que me encanta. Que aquí encuentras muchas. Como le decimos en México. Chucherías. Entonces. Que si de repente. Dices. Ay. Se me antojó verme. Vienen las. Fechas patrias. Y me quiero poner un vestido. Muy mexicano. Así. Va. Lo encuentras. O sea. Lo encuentras. Y hay muchísimas más. Tiendas online. Y mexicanas. Que tienen su negocio. Yo no he probado. Las demás. Pero. Pueden encontrar una lista. De donde encontrar. Todo esto. Porque también hay gente. Que hace piñatas. Este. Hay otra gente. Que vende más ropa. Eh. Y para eso. Lo pueden encontrar. ¿Cómo se llama? Eh. Es un directorio en Instagram. De todos estos negocios. Se llama Mexi Brits. Eh. Por aquí se los dejo la cuenta. En esta cuenta. Por lo general. Cuando hay eventos. Aquí. En UK. O en Londres. Eh. De mexicanos. Ahí lo. Ahí lo pone. Eh. También. Cuando tenemos fechas importantes. Como el Día de Muertos. Este. Hacen eventos. Eh. El año pasado. Fueron cosas. Todo fue online. Pero fue muy. Muy divertido. Y pues bueno. Es bueno. Saber que sí. Hay una comunidad muy grande. Mexicana. Aquí. En. En Londres. Y en UK. Este. Y que sí. No me ha tocado ir a ningún evento muy grande de mercaditos. Donde hay gente vendiendo comida y sus cosas todavía. Pero probablemente. Ya este año. Me parece que ya se van a poder hacer. Yo espero que para diciembre. Y este. Y finalmente. Bueno. No finalmente. Todavía me faltan un par de cosas que decir. Pero. Eh. Hay unas cuentas que yo sigo. Que me han enseñado. Eh. Una que me ha enseñado a cocinar. Y la otra que me divierte. Una es. Mexican Food Memories. Ella es una mexicana que se casó. Eh. Con un británico. Y cocina. Yo no he probado nada de lo que cocina. Pero sí lo he hecho. Delicioso. O sea. Ella tiene su. Ah bueno. Sí he probado. Compré. Salsa macha. Y le digo. Pero es que. Eh. Si pica. Porque mi esposo. Todo lo que pica. Él dice que no pica. Me dice. Ah. Pues te mando la supermacha. Buenísima. Buenísima. O sea. Se las acaba en menos de una semana. Ya tengo que aprender a hacerla yo. Porque no. No es negocio. Este. Entonces con ella veo. Tips de cómo hacer cosas. Tiene muchas recetas en su blog. Eh. Y bueno. Eh. Es muy recomendada. La verdad. Eh. Luego. Mexicana en Inglaterra. Es una muchacha que yo conocí por medio de mi canal de YouTube. De aquí. Ella. Eh. Me parece que vio algún video mío. Y me comentó. Yo luego yo le comenté al suyo. Y me encantan sus videos. Es muy buena haciendo sus videos. Ella es este maestra. Está bien casada con un británico. Eh. Y es. Es una muchacha. Muchacha muy muy creativa. Eh. Me gustan mucho sus videos. Tienen muchos gráficos. Tienen muchas cosas bonitas. Ella hizo el logo de mi. De mi marca. Eh. De mi dulce mamá MXUK. Ella hizo el logo. Este. Quedó muy bonito. Este de por aquí. Eh. Váyanse para allá. Correando. Tienen videos muy 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 divertidos. Y. Otra cuenta que sigo. De una. Una mamá que me divierte. Y que me cae bien. Es este. Mi rol de madre. También. Ella tiene tres hijos. Y. Y este. Y bueno. Sube muchas cosas sistosas. De lo que sufrimos las mamás. Lo que callamos las mamás. Eh. De lo que sufrimos las mamás. Eh. De las cosas cotidianas. No. Que. Que nos pasa como mamá. Eh. Que más. Que más. Que más. Que más. Ah. Ok. Esa mujer no está. En. Aquí. Ella está en Irlanda. Me parece. Úrsula Walsh. Pero también tiene recetas muy buenas. Ella es mexicana. Y está casada con alguien de allá. Pero me encantan sus recetas. Son deliciosas. O sea. Tú pensar. Sobre todo sus ensaladas. Son muy buenas. Sus. Sus dressings. Sus aderezos. Son muy buenos. Las sopas. Ella hace una sopita. Eh. Ella está acostumbrada a hacer una sopa. Todos los lunes. Que yo ya me hice adicta también. Porque son muchísimas verduras. Y este. Y cuando el clima está así. Buenísimo. Entonces. Ya tengo un rato siguiéndola. Aparte. Ella. Me motiva. Porque ella hace mucho ejercicio. Este. Y subió. En una cuenta aparte. Que ella tiene. Subió una serie de ejercicios. Eh. De unas rutinas. Que son las que ella hace. Para que nosotros las replicaran. Más. Muy cortitas. Eh. Tiene de 30 minutos. 20 minutos. Animándonos. A. A. Ya sabes. A moverse. Y a comer saludable. Eh. Hay otra cuenta. Que me gusta. Pero porque. Me tiene. Tiene todos los tips. De a dónde ir con niños. De cómo están las cosas. Se llama. Tired Mom and Son. Ella. Yo no sé. Esa mujer. Cómo tiene la energía. O sea. Yo nada más la veo. Que va y viene. Y conoce muchos lugares. Pero. Me da tips. De a dónde quiero ir con las niñas. Qué cosas hay. Este. Ella visita muchos lugares. Alrededor de donde ella vive en Londres. Y este. Y también me avisa de varios eventos. Entonces. Es. Es muy entretenido verla. Para ver. Qué cosas hay. A qué cosas puede ir con las niñas. Y bueno. Eh. Aparte de todo esto. Aquí hay muchísimos restaurantes. Estoy segura que me van a faltar. O sea. Yo no les voy a mencionar. Unos cuantos. A los que yo he ido. Pero si hay muchos restaurantes. Este. Nosotros cuando fuimos a Walking. Eh. Alguna ocasión. Cuando recién llegábamos. Encontramos un restaurante mexicano. No me acuerdo del nombre. Pero sí. Sí. O sea. Y restaurante. Estoy hablando de gente mexicana. O sea. No estoy hablando de Tex-Mex. Porque sí también. De Tex-Mex y todo eso. Pero. Sí hay también. Muchos restaurantes. Este. Mexicanos. Uno que. Que no he podido ir. Que quiero llegar a Miguel. Porque le encantan los tacos al pastor. Se llama El Pastor. Pero al que sí fuimos. Fue a Mestizo. Eh. Y ya saben. En cada que uno va a México. Aunque sea volando. Con la comida en tu mente. Eh. Riquísimo. Me acuerdo. Muy buena onda. La. 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 La dueña. Porque. Nosotros llegamos un domingo. Con las niñas. Muertos de hambre. Y a Dulce no se le ocurrió. Que había que haber reservación. Entonces. Llegamos. Y me dice. ¿Tiene reservación? Y yo. No. Y yo con las dos enanas. Así ya saben. No. 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 Tengo muy bien. Todo muy rico. Eh. Otro que no he ido. Y que quiero ir. Se llama La Chingada. Dicen que están muy buenos los tacos también. Vamos a ver. Y este. Y así. Hay muchísimas cosas por aquí. Entonces. Si tú eres nueva. Si acabas de llegar. Tranquilízate. Vas a ver que cerca de ti. Alguna tienda online va a llegar. Eh. Mínimo. Frijoles. Chile. Y tortillas. Encuentras. En. 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 En el súper normal. Se me olvidaba decirles una cosa. Todos estos. Venden. Venden tortillas. Pero yo compro las tortillas. De esta cuenta por aquí. Que se llama. Eh. Mextrae UK. Porque ellos las hacen aquí. Y te las envían. Frescas a tu casa. Entonces yo me pido. Unos cuantos kilitos. Los meto. A la nevera. O como dicen. Al congelador. Y ahí los voy sacando. Poco a poquito. Y están muy buenas las tortillas. Muy buenas. También venden frijoles. También chiles. Venden chiles secos. También venden. Valentina. Y muchísimas cosas más. Pero. Yo especialmente ahí. Las tortillas. También sé. Que hay. Otras cuentas. Que no he. No he checado. Pero. Hay otras cuentas. Que se dedican. Hay muchísimas cuentas. Que venden tequila. Que venden. Este. Su propia cerveza. Y cosas así. Pero bueno. Ahí en. En Mexi-Brit. Pueden encontrar más. Entonces. Si tú eres nueva. Si vienes llegando. Este. Para que sepas. Para que sepas que. La verdad. Aquí. No le vas a sufrir mucho. O sea. Yo he podido hacer muchas cosas. Que yo no podía cocinar. En otro lado. En Malasia. No. En México. Somos muy afortunados. En México. Porque a pesar de todos los problemas que hay. La verdad. Que qué rico comemos. Pero bueno. Eso fue todo. Espero. Ya a alguien le sirva esto. Fue con toda la intención. De que si vienes llegando. Sepas que hay muchísimas cosas. Y hay muchas cosas mexicanas. Que puedes encontrar aquí. Les dejo todos los links abajo. Porque pues es más fácil de darle un click. Y bueno. Que estén muy bien. Y hasta la próxima. Nos vamos de vacaciones. Bye.